Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Brooks and Van queda última, Suntana penúltima, ambas con dificultades. En los primeros metros, Katy Rusia trató de iniciar Battle Rhythm. A la parte de adentro la viene desplazando. En los 900 metros, Battle Rhythm domina por medio cuerpo. Katy Rusia al segundo, a uno. En el tercero está colocada Lyrical. A la cabeza, en el cuarto adentro, Kayseri. A medio, en el quinto, afuera, Downless Gala. Cinco, en el sexto está colocada la funda. 700 metros para el final. Sigue dominando Battle Rhythm, tiene ventaja de medio cuerpo. Ataca Lyrical a la parte de afuera. También en la pelea, Katy Rusia. Esta última domina. En los 500 finales, Katy Rusia despega un cuerpo. Lyrical incómoda, corre en el segundo lugar. En el tercero, a dos y medio, Battle Rhythm. A uno en el cuarto. A la parte de afuera, Downless Gala. Para el quinto viene mejorando. Más afuera, Suntana. Entran a la recta final. Katy Rusia despega cuerpo y medio. Lyrical intenta desde el segundo atacar. Se coloca un cuerpo a 200 metros para el final. Katy Rusia domina. Solamente tres cuartos de cuerpo. Lyrical ataca afuera en el segundo. En los últimos 100 metros. Katy Rusia un cuerpo. Lyrical insiste afuera. En los finales, Katy Rusia tres cuartos de cuerpo. Y así se impone. Segunda llega Lyrical. Tercera, Suntana. El cuarto de Downless Gala con Holly Sikre. Luego la funda. Más atrás, Kaizeri Battle Rhythm. Luego finalizó Catch the Princess Yurtima Brooks and Bind. Tercera, 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 Tercera. Gracias.